Por acá los nuevecitos, los corridos bélicos por ahí, los generales Lo que se envía en el 2021, pa' que nomás Pa' que chequen el dato y dicen, márquenle por ahí mi compadre Bien belica la plebada, misiles, lanza granada Para los milivinos le falta barque, libre 50, ropa, camuflaje Siempre pilas, somos de acción, al mando el checo trae un equipo Un caravanón en duras y nadie se la apresura Hay en los pinos también en sidales, escoltando al hombre va a despabilarse En su reír se ruise el motor y si se alegra jala el acordeón Ya he trabajado en varios estados, la misma línea y el manejado Y nunca me rajo, nunca me he doblado Checo el pendiente, checo el trabajo En la guerra me voy a forjar, me dicen checo y aquí voy a andar Ya está primero que nada, pa'l consentido del bota blanca Se hace mi playera, también mi bandera Cuidamos al hombre, yo toco al que sea Doble rodado, con el tostón, llenas de gente pa' dar protección Aquí hay familia, también amigos Por mis cachorros ando en el peligro Me miran bien serio, soy a toda más Por un lado el Samsung, también mis carnales En las dunas, con el sobrino Cuatro por pato, siempre ven al tiro Un saludo al compa Pino Su apoyo siempre he tenido Aquí me despido, sonaron los radios Mis revagalistas van bien acuareados Traen el dedo en el riflón Siempre al pendiente miran a Checo Los generales, los generales, señoras y señores